Creo que es una alegría para este programa, me parece maravilloso cerrar contigo porque hay una cosa que es real y es verdadera y es que en los momentos difíciles la mejor medicina es la sonrisa y la alegría que tenemos nosotros los dominicanos. Hablar de tu papá es hablar de legado, es hablar de orgullo dominicano y de lo mejor de lo nuestro. Bienvenido, Andy Ventura, el hijo del caballo mayor. Andy, tú sabes todos los temas de tu padre, el repertorio entero. Muchos de ellos sí. Perfecto, vamos a hacer una dinámica. Te vamos a mostrar algunos objetos relacionados a esos temas que vivirán grabados en la memoria de los dominicanos por siempre. Si adivinas, Andy, si adivinas, te vas a ganar una gira para la matica de Boca Chica y además de eso, una palangana de espaguetis y un tubo para completarla. Está bien, está bien, está bien. ¿De acuerdo? Me voy bañado y comido. Exactamente, vamos entonces. Comience usted misma. Este, este primer elemento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Andy? Ya llegó el cuavero, vecina, a coger esa estilla. La cuava, la cuava. ¿Y qué significa la estilla, Andy? Eso es, la estilla es, eso es, mira, cuando parten un pedacito de esto y te lo dan. Claro, y cuidado cuando se te clava una estilla en el pie, porque si se te clava una estilla. No me convenciste, pero está bien. Mira, y siguiendo con la coquetería, dígame de este bate. ¿Quién? Pelotero en la bola. Pelotero, pelotero. Mira, pelotero, que pare la bola. Que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Que se pare dos veces. Pa, pa, pa. Mira. Y más o menos, ¿qué edad tú tenías cuando ves eso? ¿Qué te acuerdas? Tú sabes que todas esas canciones me las contaron ahora. En estos videos. Te las aprendiste ahora. Para darle continuidad al legado, ¿verdad? Tiguera, tiguerazo. Mira, y si yo hago así. Pitaste. Pitaste. Pero pitaste. Y tú pitaste. Ese tiene, uno de los favoritos de los dominicanos. Ay, Dios mío, ya lo sabe. Mire, yo te tengo otro por aquí. ¿Dónde está el que le di al muchacho que está con nosotros, mi asistente? Fod, ¿qué tú dices? A ver. Eh, te digo, se rayó. Eh, te digo, se rayó. Eh, eh. Te digo, se rayó. Ah, te digo, se rayó. Que empújala, que empújale. Empújala, que empújala, que empújale. Empújala, que empújale. ¡Qué chulo! ¿Qué tiempo tienen esas canciones aproximadamente, Jando? Mira, eh. ¿Tienen tu edad? Bueno. Dilo. Puede ser, puede ser. Muchas de ellas tienen, son algunas más viejas que yo. Me dicen que. Pitaste es de la más reciente. Más o menos, ¿de qué años? Pitaste como 93. Las otras sí tienen un tiempito. Un tiempito más. Me dicen que a los niños le cantaban Los Pollitos Dicen y a ti te dormían con este tema. Ajá. Que ahí es que tú caías rendido. Y patacón piso. Esa era la nana tuya. Patacón piso, piso. Si te supieras lo que es, me gusta el plátano. Y te gustan, te gustan los patacones piso. Ay, Dios mío. ¿Le gusta comerlos o bailarlos? Comérmelo y gozarlos. Mira, tú sabes que los animales siempre son como motivo de inspiración para canciones. Yo he visto el baile del perrito. También he visto. El de la lechuza. Sí, sí. Y uno de un pecaíto. El de Pollito Pío. Pero un baile de un pingüino, de verdad, solamente. Baila, baila como el pingüino baila. Baila, baila como el pingüino baila. Baila, baila como el pingüino baila. Así despedimos. Lo mejor dicho, continuamos disfrutando de la música de Handy Ventura. El legado del caballo mayor. Con música como muy bien él lo sabe hacer. Y lo heredó de su padre, el gran caballo. Despedimos. Gracias.